Y hay un trocito de pan, en este vaso de vino, y hay un trocito de pan. Una hermosa oportunidad de orar por nuestra patria, por sus autoridades, por la gente, en este contexto de la celebración de la fiesta en que nos recuerdan que Chile se independiza de España y es, no es cierto, una nación libre y soberana. La iglesia también fue una activa partícipe de esta independencia y obviamente, año tras año, le pedimos a Dios que nos siga bendiciendo a su gente, a su tierra, esta hermosa copia feliz del Edén, como dice nuestro himno nacional. Muy contenta por la invitación, la verdad es que me encanta venir a las zonas rurales. Apenas llegué, no es cierto, estaban tocando cueca y veía a todos los niños de la escuelita básica, pero que se les iban los pies para bailar. Muy contenta de poder compartir con ustedes, la verdad es que los desfiles en las localidades son muy importantes y qué lindo ver la preparación de todas las organizaciones y que estas costumbres no se pierdan. Tengo un lindo recuerdo que en la época que me correspondió ser alcalde de esta hermosa comuna, a petición de los vecinos de Cardonal de Bonilonco y también de los vecinos de Cahuil, incorporamos el desfile y generamos esta descentralización para disfrutar y llevar este tipo de actividades que son chilenas, que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra historia, a los rincones de la comuna. Poder estar acá en los territorios es algo sumamente importante para mí, porque además la comunidad se siente partícipe realmente de lo que es un desfile psicopatriótico en su local. Ver acá cómo la gente se compromete, cómo quiere participar, cómo también le hace sentido esta pertenencia territorial, es para nosotros realmente un orgullo. Aquí está la comunidad organizada, sus distintas agrupaciones, para ser parte de este desfile psicopatriótico y poder no solamente presentarle su respeto a la patria, sino que también ser parte de una fiesta ciudadana que habla muy bien de nuestro país en general y es un punto sumamente relevante respecto a lo que es la trayectoria de cada comuna. Todos los años es un desfile muy hermoso, me gusta. Me gusta ver pasar a los colegios, a las instituciones presentes que tenemos aquí en la comuna de Bichle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!